¿Qué tal amigos de Buenos Días Constanza y Generaciones Digital? Soy Nicole Bedina, como siempre desde el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, para traerle todas las informaciones de lo que acontece en la pelota invernal dominicana. El día de hoy, hoy sábado, como siempre, el escogido se enfrenta a los gigantes del Cibau. El escogido implementando horario súper temprano. Están jugando desde las 2 y 35 de la tarde. En estos momentos el partido se encuentra en la cuarta entrada. Mencionar que el escogido, los leones del escogido, se enfrentaron el día de ayer a los toros del este. Partido que perdieron. Vamos a ver qué tal les va hoy frente a los gigantes del Cibau. Mientras tanto, ustedes no se muevan porque seguimos con más. Gracias amigos por mantener la fiel sintonía en su espacio preferido. Mientras tanto, seguimos con más. Y a mi lado tengo a unos representantes de una muy bonita liga. Cuénteme señor, su nombre, cuál es y cómo se llama la liga. Mi nombre es Elvin Alcántara, Academia de Béisbol San José. ¿Cómo se siente usted el día de hoy con esta experiencia tan bonita al venir al Estadio Quisqueya y traer a los niños? Una experiencia bien agradable para mí y para nuestros niños. Que de verdad traerlos hoy al Estadio, que se vengan a divertir. Nos sentimos bien agradecidos primeramente con Dios. Y por darnos la oportunidad. Gracias. Y usted, dígame cuál es su nombre. Ricardo, Ricardo. Ricardo, ¿cómo te sientes tú al trabajar con estos niños que van a ser el futuro de nuestra sociedad? Súper bien, súper bien. Bien, primeramente agradeciéndole la oportunidad de mi hermano Elvin por darnos la oportunidad de pertenecer a la Academia. Y, ¿qué te digo? Súper contento, ya que uno lo que hace es enseñarle algo de lo que ya uno aprendió cuando pasó por esa edad. ¿Tú me entiendes? Y tratar de que ellos salgan adelante y que sean, si no, en la rama de deporte, que no solo eso, tú me entiendes, también los estudios. Pero que sean muchachos de bien. Y cuéntame, ¿dónde ustedes vienen? Ya que veo que la Academia se llama San José, pero no me ubico. Nosotros estamos ubicados en pintura. Eso es en pintura, Isabel Aguiar, Universidad Utesa. Y para uno, si yo tengo un hermanito que quiere pertenecer a la Liga, ¿cuál es el procedimiento que debo hacer? Bueno, ¿qué te digo? Lo primero que pasa por allá, nosotros estamos ahí todos los días, de lunes a sábado en la mañana. ¿Cómo te digo? ¿El dueño puede dar a tomar? Elvin, déjame un pequeño intro ahí para yo traer a mi hermanito para salir. Pero mayormente esas cosas se manejan discretamente y esas son cosas personales. Pero nosotros estamos ahí lunes, miércoles, jueves y sábado. Los días de semana a partir de las 2 y 45 pm y los sábados a partir de las 7 y media am. Estamos ahí a la orden, estamos ahí a la orden y cuando decidan son bienvenidos. ¿Usted jugaba, Elvin? ¿Se tiene flow de pelotero? Todavía, eso es lo que queda, pero sí se jugó un poquito. ¿Mi sobol? ¿No practica? Sí, claro, claro, claro. Bueno, ya ustedes ven, Elvin es sobolista. Vamos a, un día de esta, vamos a hacer un día con Elvin. Ustedes, no se muevan porque seguimos con más. Gracias. Un abrazo a todos.